El tema de hoy es un tema complicado, es un tema complicado desde todos los puntos de vista, es un tema problemático y difícil. Cuando estaba preparando, yo siempre he contado que yo soy un poco un actor, yo mis clases las preparo y preparo hasta los chistes, no soy nada amigo de improvisar, no me sale. Entonces, cuando yo estaba preparando las clases, me acordaba, las clases, la charla, me acordaba de algo que le digo mil veces a mis alumnos cuando haces una pregunta y te responden con la inocencia propia de los 20 años, inocencia entre comillas, si ustedes me permiten, no es que no lo sé explicar. Mire usted, les digo, si usted no lo sabe explicar, no lo sabe y punto. Solo sabe uno lo que sabe explicar y en la medida en la que lo sabe explicar lo sabe, no hay más vuelta de hoja. Pues este problema al que nos enfrentamos hoy es de ese tipo. Yo intentaré explicárselo en la medida en la que lo sé y más bien como lo sé poco, pues poco podré explicárselo porque es un tema sumamente complicado. Antes de ponernos a hablar del genocidio, de lo que el genocidio puede ser, de la Shoah o el holocausto, de las distintas formas en las que se ha denominado, inmediatamente tiene uno que preguntarse o enfrentarse a dos cuestiones previas. Una, la relación, la necesidad de distinguir entre el nacionalsocialismo y sus violencias y el bolchevismo y las suyas. Necesidad de distinguir que esconde muchísimos matices y muchísimos problemas. Y la segunda cuestión es la necesidad de insertar la Shoah, insertar el genocidio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de violencias múltiples y violencias hasta entonces absolutamente inconcebibles. Me puede la silla. Muchísimas veces, en montones de ocasiones, cuando yo he dado clases sobre esto, he planteado charlas o clases sobre el nacionalsocialismo, antes o después, mis alumnos o mis oyentes me han preguntado, bueno, ¿y Stalin? Bueno, ¿y los comunistas? Bueno, ¿y la Unión Soviética? Normalmente, cuando alguien ha hecho esa pregunta, he huido de responderla, porque normalmente ha habido siempre un deseo, me permitirán que lo exprese así de, ¿y tú más? La intención no es tanto una cuestión de preguntarse por las características de un régimen o de otro, los tipos de violencias o las razones que las pueden explicar, sino más bien una especie de interés político, de preocupación política, de justificación política de unos o de los otros. Y el problema no va por ahí. Si la pregunta es qué malo fue Stalin o qué malo fue Hitler en un esfuerzo lleno de pretensiones políticas interesadas, no nos interesa lo más mínimo. El régimen nacionalsocialista es radicalmente distinto al régimen soviético y los modelos de violencia que despierta el nacionalsocialismo son radicalmente distintos y no es una cuestión de y tú más en modo alguno. Si la cuestión es esa que les diferencia, pues entonces sí vale la pena preguntarse por ello. El mundo soviético y el mundo nazi son muy, muy distintos. Hay una pequeña cuestión previa. El régimen nacionalsocialista, aunque algunos incluso se han preguntado si se puede llamar a eso régimen o cómo habría que denominarlo, el régimen nacionalsocialista es en todos los sentidos el régimen de Hitler. Hitler es el constructor, el creador, el centro del sistema y, de una forma u otra, el principio y el final. En ningún momento se planteó seriamente, porque nunca se institucionalizó, qué pasaría después, una vez que Hitler haya fallecido, una vez que Hitler haya sido superado de alguna forma, cómo continuamos. El régimen soviético no es así. El régimen soviético, Stalin, en último término, es el resultado más acabado de un régimen burocrático anterior. Es un régimen que, por muchas violencias que besatase, tuvo sus momentos de contención y de prudencia y fue perfectamente capaz de superar a Stalin. Muerto Stalin, el régimen soviético durará décadas, superará en el esfuerzo desestalinizador ese proyecto. Todo eso en el modelo nacionalsocialista no se concibe. El culto a la personalidad de Stalin, que existe, se hace sobre y en gran medida contra la tradición bolchevique anterior. El discurso ideológico comunista, marxista, leninista anterior, pues se ve, de alguna forma, confrontado y violentado por la pretensión estalinista. En el modelo nazi no es así. El culto a la personalidad es esencial en el régimen desde todos los puntos de vista. Más todavía, Stalin es un burócrata empeñado en el control absoluto de una pirámide burocrática, regulada, medida, calculada. Hitler es un tipo que podríamos simplificar mucho insistiendo en que es un enemigo absoluto de lo que la burocracia pueda significar. En algún momento dado, en sus memorias, Esper llega a preguntarse que no sé cuándo trabajaba este hombre. Era un hombre caótico, desordenado, que huía de las reuniones, de las discusiones de planes pormenorizados, era difícil tratar con él. Stalin es un hombre que lo controla absolutamente todo. Más todavía, la purga es constitutiva del régimen de Stalin, pero nace de la profunda desconfianza y nace de la existencia real de enemigos. Luego, perderá más o menos el control o desaltará violencias más allá de lo que la lógica política o la prudencia política podría haber hecho necesario, pero está temiendo amenazas de sus subordinados, temiendo complot de sus subordinados y actúa en consecuencia. Hitler no practica el sistema de purga. Lo que desarrolla Combrom es otra cosa y lo que se desata después del intento de asesinato ya en la decadencia absoluta del régimen, bueno, pues no vale considerarlo por la misma razón de que estamos en la decadencia misma del régimen. Hitler confía en sus hombres y si el régimen se fundamenta en una confianza de Hitler en sus hombres y en una extraña lealtad de sus hombres hacia Hitler, ya que las diferencias entre el modelo soviético y el modelo hitleriano son radicales. Más todavía, habría que preguntarse si la guerra es un accidente, yo creo que sí, en el sistema stalinista y por el contrario se puede afirmar que la guerra es constitutiva en el régimen de Hitler, o sea, que Hitler camina necesariamente hacia la guerra y que no cabe concebirlos en todo eso, o sea, que los planteamientos no son así. Es más, la violencia de Stalin es una violencia quizá salvaje, quizá brutal, quizá injustificada, pero tiene una razón, tiene un objetivo claro, un objetivo político claro, al que va a sacrificar individuos y otras muchas cosas. Pero hay un objetivo, una industrialización de un país atrasado, etcétera. A mí siempre me acuerdo de una escena, de una película preciosa, que lamentablemente mis alumnos no han visto porque es muy vieja, que es Doctor Zivago. ¿Se acuerdan de Doctor Zivago? ¿Se acuerdan del final de Doctor Zivago? Cuando ha terminado la conversación del hermano con la muchacha, la muchacha se marcha con su instrumento musical, que no sé exactamente ahora qué es, y se ve en su pequeñez, con ese aire de individuo, persona indefensa y frágil y a su espalda la inmensa presa que se está construyendo. En gran medida esa imagen es el estalinismo, el sacrificio de miles de hombres a la gran construcción de un proyecto de modernización salvaje de un país. Pero si queremos, hasta sensato. Otra cosa es cómo se desarrolla, cómo se desarrolle. Las pretensiones de Hitler son quiméricas, fantasiosas, irracionales, tanto el espacio vital como eso de la purificación de la raza. Pensemos en un pequeño detalle. La purificación de la raza partía de un concepto racial, indemostrable, absurdo, tanto es así que para demostrar que fulano era judío, que fulano no era ario, es decir, un hecho que en principio era claramente racial, es que tú eres de otra raza, eres de otro grupo, no eres de los nuestros, se argumentaba con la condición religiosa de sus abuelos. Había que dar un paso, un salto absurdo hacia atrás y para afirmar que tú eres de una raza distinta a la mía, lo demuestro a partir de la religión que practicó tu abuelo. O sea, era un absoluto disparate. La pretensión del espacio vital era una utopía absurda que llevaba hacia la autodestrucción del mundo alemán. Entonces, hay unas diferencias claras entre el modelo nacionalsocialista y el modelo bolchevique. Entonces, hablar simplemente de quién fue más malo, quién mató a más gente, no tiene ningún sentido, ningún sentido de modo alguno. Junto a eso, hay otra cuestión que son, y aquí sí necesito mis apuntes porque mi memoria no es buena, la otra cuestión es todo lo que pueda tener que ver con la violencia desatada durante la Segunda Guerra Mundial. Los datos son muy expresivos, fíjense. La Unión Soviética, todos estos datos son claros, son significativos, pero son más o menos aproximados. La Unión Soviética perderá unos 21 millones de hombres. Más de 7 millones, 7 millones y medio, como mínimo, son civiles. Polonia perderá unos 5 millones y medio de hombres, de los cuales, no, me equivoco, sí, sí, unos 5 millones y medio de hombres, de los cuales casi en su inmensa mayoría son civiles, no son militares porque la guerra es relativamente breve. Yugoslavia pierde un millón y medio de hombres. Alemania pierde 7 millones de hombres y así podíamos seguir. Estamos hablando de 60 millones de hombres muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que en los últimos 98 días de la guerra muere casi un millón y medio de soldados alemanes. Estamos hablando de que la mayoría de las bajas civiles, bombardeos, tuvieron lugar en el año 45. 400.000 personas resultaron muertas y 800.000 personas por parte de los bombardeos aliados. En el frente del este, los bombardeos fueron muchísimo menores, pero el avance del ejército soviético hacia Alemania es brutal. Se ha calculado que un 20% de las mujeres por donde pasó el ejército soviético fueron violadas. O sea, los datos son espeluznantes. Claro, cuidado, que nadie pueda pensar que estos datos implican, vamos a justificar violencias de un pelaje o violencias de otro. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de levantar un telón de fondo, un telón de fondo donde colocar las cosas. Unas violencias y otras se insertan ahí. Y unas violencias y otras se pueden medir, se pueden calcular y se pueden percibir ahí. En qué medida, porque esa pregunta se la van a hacer o nos la vamos a hacer o se la hace mucha gente, en qué medida los alemanes pudieron saber o no saber, cómo iban a saber o no saber, hasta qué punto tenían capacidad de saber o no saber cuando les estaban cayendo las bombas. O sea, sus preocupaciones son otras. Es que me están cayendo las bombas encima de mi cabeza. El ejército alemán retrocede. Los muertos son diarios, se cuentan por centenares. Entonces, ¿qué me está usted hablando de lo que pasa o deja de pasar más o menos allá en el frente oriental? De eso hay que tenerlo ahí en la cabeza. Pero claro, aunque ustedes se acuerden, porque me imagino que se acordarán de la primera ley de la dialéctica, la de la conversión de lo cuantitativo o en cualitativo, con independencia de eso, lo importante no es el número. Yo en cierta ocasión, con esas maldades que se me ocurren a veces practicar en mis clases, se me ocurrió llamar a un alumno y decirle, escríbame usted en la pizarra seis millones. Y se escribió seis millones. Estábamos hablando de los muertos del holocausto. Y dije, ¿qué es eso? Seis millones. Un seis y seis ceros. Seis millones no significa absolutamente nada. Entonces, la cuestión no es el número. La cuestión es el procedimiento, la cuestión es el objetivo, la cuestión es la condición cualitativa de las muertes y no la condición si fueron muchos o pocos. Inmediatamente, también es verdad que cuando hablamos de esto, me acuerdo, para que nadie me tache, para que nadie pueda caer en la necesidad o en la tentación de hablar del victimismo de siempre, porque, claro, muertos son muchos, me acuerdo de la insistencia de Fackenheim en que la Shoah no es el mayor de los males. La Shoah es un mal completamente distinto. Que no es un problema de que mataron a muchos o de que subimos más que nadie. No, es nuestro dolor y cada uno tiene el suyo. También en esas ocasiones en las que me da por preguntar disparates a mis alumnos, les pregunto con mucha maldad, eso es ahí cuando debe cortarse luego, les pregunto con mucha maldad, ¿qué duelen más las muelas o los ovarios? Y, claro, mis alumnos, inmediatamente, se quedan descolocados. Es muy sencillo. La pregunta tiene trampa. Porque no es que duelen más, es que me duele más a mí. Entonces, claro, el dolor es una cuestión que no es comunicable, a mí me duele. El problema no es si fue el más terrible de las tragedias, el problema es que fue una tragedia absolutamente única. Claro, cada uno tiene su dolor y cada uno tiene su sufrimiento. Cuentan una historia que nunca se sabe si es verdad o es mentira, probablemente sea mentira, pero es muy adecuada para contarla, que es la de la niña a la que encontramos llorando en el gueto de Varsovia con absoluta, bueno, desconsolada. Y uno se para a pensar, bueno, ¿qué le habrá pasado de cualquier barbaridad en el gueto de Varsovia? Y cuando se le pregunta a la niña, la niña dice, se me ha muerto un pajarito. Claro, a la niña se le había muerto un pajarito y para ella eso era una tragedia absoluta. Claro, uno se para a pensar, un pajarito con la que estamos pasando, pero el dolor es así, es mi dolor, es mi preocupación, es mi sufrimiento. Entonces, hay que partir de ahí. No estamos diciendo que sea el peor de las tragedias, la más terrible de los males, estamos diciendo que fue un problema único, una tragedia única y así que hay que estudiarla. Vale, además, lo hemos dejado antes un poco olvidado, pero es interesante partir de otra cuestión que es útil cuando comparamos nacionalsocialismo y bolchevismo. Por unas razones o por otras, mucha gente ha planteado, desde los marxistas o las escuelas tradicionales de marxismo, hasta Ernst Nolte, en su famoso libro La guerra civil europea, nacionalsocialismo y bolchevismo, muchos han planteado que el nazismo es consecuencia de la revolución soviética, del triunfo soviético, de la situación desatada por la amenaza comunista en la Unión Soviética. Eso es bastante discutible. Eso es bastante discutible porque las posibilidades de triunfo del comunismo fuera de la Unión Soviética en los años 30 fueron prácticamente nulas. Las posibilidades del comunismo de llegar al poder en Alemania fueron prácticamente nulas. Las posibilidades de Stalin de alterar la paz europea antes de 1939 fueron prácticamente nulas. Y la pretensión, el esfuerzo por explicar toda la complejidad del nacionalsocialismo como mera respuesta a la amenaza comunista no es, en modo alguno, satisfactoria. Es más, quizás sea al contrario. Quizás el poder que alcanzará la Unión Soviética no se entiende sin la llegada de Hitler al poder, sin la guerra mundial y sin las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, quizás sea más fácil explicar lo contrario que pretender que el nacionalsocialismo es sin más una respuesta a la amenaza comunista, la amenaza soviética, la amenaza de Stalin. Entonces, todo eso es muy, muy problemático. Pero bueno, introducido el problema y ventilado, quizás para muchos de forma insatisfactoria, la cuestión soviética, entremos en materia. ¿Cómo podemos explicar qué puede explicar la Shoah, qué puede explicar el holocausto, qué puede explicar el genocidio nazi? El problema de los nombres nunca es trivial y nunca es inocente. El término holocausto ha sido rechazado por la inmensa mayoría de los autores judíos que se han enfrentado a esto, pero el término Shoah también tiene sus implicaciones por el significado religioso que no deja de tener y, por supuesto, el término genocidio, que es considerada, Naciones Unidas, si no recuerdo mal, en el año 49 es cuando establece ese crimen de genocidio. Podría ser el más útil, pero a mí no me termina tampoco de convencer. Creo que es necesario, para explicar cómo pudo desarrollarse esto, considerar varias razones, varios factores. En primer lugar, hay un problema, es el problema que veíamos en la charla anterior, en la charla que teníamos al comenzar el mes. La existencia de una sociedad sin voluntad o sin capacidad de resistir al régimen. La sociedad alemana, por toda esa serie de razones que planteábamos, no tiene capacidad, no tiene voluntad para resistir. Quizás las dos cosas, no quiere y no puede resistir a lo que el régimen nacional socialista significa. En segundo lugar, hay un problema, un modelo de liderazgo carismático muy concreto. Ese modelo que nos aparece en la maravillosa película de Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, ese modelo en el que Hitler es absolutamente todo. Hitler, en un momento de la película, se identifica con el partido y con Alemania. Es un modelo donde la confianza absoluta está puesta en ese hombre que muchísimas veces ni siquiera necesita proyectar políticas. Basta con indicar objetivos. Esto es lo que deseamos hacer, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que estamos buscando. Hay un problema añadido. Que es el objetivo judeófobo de Hitler. Desde el año 19, como mínimo, podemos localizar en los distintos escritos de Hitler, en las cartas que escribe, por ejemplo, todavía en el ejército alemán, sobre la actividad que está haciendo como instructor de tropas. Clarísimos planteamientos antijudíos, clarísimas obsesiones antijudías de la necesidad de eliminar, de prescindir, de suprimir. El convencimiento claro que se observa, por ejemplo, en esa entrevista de la que hablábamos hace unas jornadas, de que los problemas de Alemania se asocian al problema judío, si el judaísmo desaparece, desaparecerán los problemas de Alemania. Obsesiones que en Hitler le llevan hasta su mismísimo testamento. El que lee el testamento político de Hitler, en el final, cuando el régimen se ha venido abajo y él está a punto de volarse la cabeza, aparece esa obsesión. Continuemos la lucha contra la amenaza judía. Entonces, eso está ahí. El líder carismático tiene una obsesión que transmite, un objetivo antijudío que transmite. Hay más, y esto yo creo que es fundamental. No podemos entender el desarrollo de todo este problema sin pararnos a pensar en las previas destrucciones de las barreras morales. Va a haber un momento en el que todo sea lícito. Hay una serie de actuaciones previas, iniciales, en los momentos de mayor, si queremos, tranquilidad, entre comillas, del régimen, de mayor confianza incluso de los animales hacia el régimen, donde las barreras morales a la acción política se deshacen. Y eso jugará un papel clarísimo. El caso primero, el más significativo, el más ilustrativo, es el caso de Rom. Cuando Hitler decide asesinar al ala izquierda de su partido, asesinar al jefe de las S.A. y a sus máximos colaboradores, lo decide y lo proclama. Lo he matado yo. Y lo he matado yo. En ese momento hay una serie de elementos que se han quebrado de lo que es lícito y lo que no es lícito, de lo que es moral y de lo que no es moral, de lo que se puede o no se puede hacer para alcanzar unos objetivos. Pero ese es el primer caso. Luego vendrán otros que no dejan de ser igualmente llamativos. Por ejemplo, la política contra los asociales, la ley contra los criminales habituales peligrosos, de noviembre de 1933. La ley contra los criminales habituales peligrosos es una típica ley de orden público, pero con unas innovaciones de lo más llamativas. Se aplicará de la siguiente forma. Se señalará expresamente que no sólo afecta a los que han cometido algún tipo de delito, sino que afecta también a los que por su comportamiento asocial ponen en peligro la seguridad general. O sea, se presupone el comportamiento asocial antes de que se haya desarrollado delito alguno y se aplican políticas contra estas personas. Tenemos luego, aparte de Rom y el problema de las asociales, todo lo que tiene que ver con los esfuerzos por rehabilitar la raza, todo lo que tiene que ver con los esfuerzos por la esterilización o la aplicación de medidas de eutanasia a deficientes, a personas con algún tipo de tara o de insuficiencia. Pensemos en lo siguiente. La ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias, del 14 de julio de 1933. La ley establecía tribunales de salud hereditarios, tribunales constituidos por médicos, médicos, o sea, doctores en medicina, tribunales que establecían, después de los análisis previos, quién merecía o no merecía ser esterilizado. Y era susceptible de analizarse la posibilidad de esterilizar a todo aquel que fuera débil mental, esquizofrénico, padeciera psicosis maníaco-depresiva, epilepsia hereditaria, ceguera o soledad hereditaria, deformidades físicas graves hereditarias o alcoholismo. Entonces, todo el que padeciera algún tipo de estas enfermedades era susceptible de ser esterilizado, después de los análisis realizados no por miembros del partido, sino por médicos. Es muy curioso el caso primero. Podríamos, de una forma u otra, recordar, no sé, que la epilepsia es una enfermedad que tiene unos síntomas, que la esquizofrenia es una enfermedad que tiene unos síntomas, pero la debilidad mental era un saco inmenso donde cualquier cosa cabía después de una serie de test, de preguntas y respuestas con unas fortísimas connotaciones políticas. O sea, no era solamente, no, es que usted con independencia era mucho más allá. Fijémonos, en Estados Unidos, porque esto de la esterilización, recuerdan que hablábamos en cierta ocasión de todas las políticas de eugenesia, etcétera, la esterilización se habría practicado en muchos lugares, pero se ha calculado que en los Estados Unidos, entre 1907 y 1945, se esterilizaron unas 45.000 personas. Pero es que en Alemania, entre el 34 y el 39, se esterilizaron unas 400.000 personas. Aquí sí cabe recordar el salto de lo cuantitativo en cualitativo. O sea, hay algo más que la esterilización de deficientes mentales, hay algo más que la esterilización de criminales, hay algo más para llevarse por delante a tantísima gente y hay un problema grave ahí de carácter moral. Un objetivo, rehabilitar una raza, un objetivo, luchar contra la degeneración de una raza, un objetivo más o menos absurdo, no hay barrera moral que lo controle. Luego está el problema. Bueno, esta ley se amplió porque afectó a los hijos de negro y alemana que habían nacido en la frontera germano-francesa a raíz de los soldados senegaleses que habían combatido durante la Primera Guerra Mundial. Esta ley se amplía porque se aplica a mujeres con alguna de estas enfermedades que quedan embarazadas, la tenga en ella la enfermedad o la tenga el varón de la que han quedado embarazados. O sea, que la ley se podía ampliar de muchísimas formas. Y luego estaba la política de eutanasia. La política de eutanasia se aplicó en principio a niños menores de tres años que tuvieran problemas físicos o mentales graves o incurables. Síndrome de Down, hidrocefalia, microcefalia, parálisis congénita, de formaciones congénitas. Después se ampliaría a personas de mayor edad. Volvemos a lo de antes. Las barreras morales que limitarían la acción política se han venido abajo. Y se han venido abajo, como decíamos en la otra ocasión, es una cosa terrible, pero ¿quién iba a hacer una revolución por esto? ¿Quién iba a limitar, quién iba a salir a la calle a destruir un régimen estable, próspero, que iba bien y que había alcanzado el pleno empleo por algo como esto? Pero se plantea que todo es posible cuando esto es posible. A eso añadimos un modelo de organización muy concreto. Un modelo de organización o un modelo de escasa organización. Por debajo del liderazgo carismático de Hitler hay un modelo de competencia brutal entre sus lugartenientes. Hay un modelo de competencia brutal entre aquellos hombres que le deben una lealtad ciega a Hitler y que quieren alcanzar los objetivos que Hitler les plantea. Hay un caso muy curioso y por todo el mundo conocido, la noche de los cristales rotos, cuando Goebbels saca a sus gentes a quemar establecimientos judíos, los que quedan por cierto, o a asesinar a los judíos que se les ponen por delante. Himmler y Goering montan en córera, no por amor hacia el mundo judío, por competencia clara con Goebbels. Es una lucha por debajo del poder de Hitler entre sus lugartenientes. Lucha despiadada. Y esa lucha despiadada tendrá mucho que ver con los procesos de radicalización de la política y de la aplicación de las políticas. Porque Hitler plantea un objetivo y sus hombres buscan alcanzarlo sin límites de ningún tipo. Todo vale, porque todo vale. Si alcanzamos esos objetivos, pues habremos alcanzado lo que nuestro líder nos ha planteado y nuestro líder no nos va ni a decir cómo tenemos que hacerlo, ni siquiera a preguntarnos cómo lo hemos hecho. La cuestión es que el objetivo es este y nos disponemos a lanzarnos a alcanzar el objetivo. Hay una cuestión más, sin eso no se entiende. Todas las políticas genocidas no se entienden sin los desarrollos tecnopolíticos del mundo contemporáneo. Esto no habría podido alcanzarse sin las capacidades que los estados han desarrollado en el cambio del siglo XIX al XX. Cuando las Naciones Unidas habla del crimen de genocidio, plantea de una forma indirecta pero evidente que ese crimen solo lo pueden aplicar estados. O sea, la pretensión de acabar con un pueblo es una pretensión que no puede realizar un particular. Un particular puede participar o sentirse satisfecho o legitimar de alguna forma, pero es necesaria una capacidad que solamente el desarrollo tecnopolítico de finales del XIX y comienzos del XX ha permitido alcanzar. Y luego, por último, hay una doble coyuntura. Hay una doble coyuntura fundamental. Por una parte, hay un periodo inicial de crisis y recuperación. Los primeros años del régimen de Hitler, ciertas cosas se pueden realizar porque venimos de una crisis terrible, venimos de una situación de crisis brutal, de absoluta desasosiego y desmoralización. Y Hitler nos ha planteado, bueno, hemos tocado fondo e iniciamos un ascenso. Y la sociedad siente, bueno, estamos saliendo del agujero. Y en esa coyuntura de estar saliendo del agujero se pondrán en práctica lenta, pausadamente y con mucha cautela una serie de medidas que conducirán al exterminio. Después, la segunda fase es mucho más rápida, mucho más brutal, mucho más carente de límites y de barreras, la que se desarrolla en el contexto de la guerra y la derrota. Ahí, inmediatamente, también hay que hacer una pequeña matización, porque ya saben ustedes que todo esto consiste en matizar mucho. Nunca es ni sí ni no, siempre es bueno, más o menos, depende. La canción de todo depende no es ninguna tontería. Hay que matizarlo, porque no es la guerra la que permite estos sucesos. La guerra es, si acaso, el fondo en el que se desarrolla. Estos acontecimientos no son consecuencia de la guerra, no son consecuencia de la violencia propia del combatiente, no son consecuencia de los objetivos que la guerra está buscando. Al contrario, va contra esa lógica, va contra incluso los objetivos más sensatos, se realiza pese a la guerra, más allá de la guerra. Los objetivos no nacen del conflicto bélico. Es, si acaso, el factor que lo posibilita. Y eso, inmediatamente, me lleva a otra cuestión también necesaria de señalar. Fíjense, por eso decíamos que es una cuestión absolutamente única. No tiene nada que ver con los bombardeos violentos y salvajes de Londres o de Dresde. No tiene nada que ver con las violencias más o menos incontroladas de los combatientes en el frente del Este o en el frente del Oeste. No tiene nada que ver con el bombardeo de Hiroshima o de Nagasaki. Todo eso es una cosa más o menos salvaje, más o menos brutal, pero es una cosa radicalmente distinta a lo que significa el genocidio o los genocidios, porque no son solamente judíos. Son dos elementos radicalmente distintos y no se pueden meter en el mismo saco. Si usted me promete cortar eso en la grabación, cuando lo cuelgue en internet, yo le diría que en la bomba atómica los americanos la tiran porque la tienen. Y porque la tienen, en las lógicas de la guerra hay que tirarla. La destrucción de la comunidad judía, la destrucción de la comunidad gitana, los esfuerzos genocidas del nacionalsocialismo no tienen nada que ver con la lógica de la guerra. Nada que ver con eso. Es una cuestión completamente distinta, completamente distinta. Bien, si estos son los factores que hay que considerar para ver cómo fue posible, hay que preguntarse cómo se hizo, cómo se puso en marcha esta política, cuáles fueron sus fases, qué significó, etcétera, etcétera. Hasta el comienzo de la guerra, hasta el año 39, la política que desarrolla Hitler con respecto a la minoría judía es una política pausada, una política prudente, una política lenta, una política que está matizada por dos cuestiones básicas. El impacto que pueda tener sus decisiones en el extranjero y el impacto que puedan tener sus decisiones en la comunidad alemana. Tenemos que hacer todo esto sin perturbar o perturbando lo menos posible o sin que noten la perturbación los alemanes y los enemigos que tenemos fuera. Entonces la política es pausada. La política entra incluso dentro de lo lógico, de lo que cabía esperar. Se ha planteado algo muy curioso. Tenemos testimonios de que cuando Hitler llega al poder o incluso de que cuando Hitler aprueba las leyes de Nuremberg, la comunidad judía alemana se siente tranquila. O sea, no temen lo que vendrá después. Entra dentro de una lógica tradicional, una lógica de marginación, una lógica de gueto, una lógica de bueno, es que vosotros no sois de los nuestros. Entonces casi, bueno, ya sabemos qué podemos esperar cuando Hitler dice lo que somos en las leyes de Nuremberg. No esperan lo que vendrá después. Su política es una política pausada, una política tranquila. Y aquí entra otra cuestión que es realmente lo auténticamente espeluznante. Esta política sólo fue posible con la colaboración de la población civil. Sólo fue posible con la colaboración de un tipo o de otro de las gentes normales. Colaboración de muchas formas, pero colaboración. Allí, donde no encontraron colaboración de la población civil, no se pudo desarrollar. Por ejemplo, el caso de Dinamarca. En Dinamarca la posibilidad de supervivencia de las comunidades judías fue muy clara. Y Dinamarca fue un camino de salida para muchos judíos, porque no hubo colaboración por parte de la población, porque la colaboración fue pequeña. Era necesario hacer al ciudadano cómplice. Y el ciudadano, consciente o inconscientemente de lo que hacía, se convirtió en cómplice. ¿Qué es lo primero? Lo primero hay que tener en cuenta que eliminar a los judíos de Alemania no implica exterminarlos. Hay que tener en cuenta que exterminar puede estar asociado a montones de actitudes que en principio pueden ser aceptables, o que en principio no pueden ser tan inaceptables como lo que al final se va a poner en práctica. Hay que tener en cuenta que el objetivo, la política alcanzada, la política desarrollada al final del proyecto, no es en modo alguno algo que estuviera planificado. Es algo que va surgiendo en esa lógica de fobia a los judíos, en esa lógica de un régimen que se radicaliza. Va surgiendo todo aquello. Entonces, hay que partir de eso. Lo primero de todo era determinar quién era el objetivo de nuestra política. ¿Qué es un judío? ¿Quién es un judío? ¿Quién no es de los nuestros? Una vez que se había determinado eso, la política tendería, la acción política tendería a marginarles, a separarles de la comunidad, a convertirles en no vecinos. Y una vez que eran no vecinos, se podría actuar con violencia contra ellos. Entonces, es un proceso lento, un proceso pausado, porque no puedes actuar con violencia contra tu vecino. No puedes actuar con violencia contra él, que es tu socio. Contra aquel que de una forma u otra tiene una relación fluida, económica o no económica contigo. Antes de actuar contra él, tienes que extraerle de la comunidad. Y la política inicial va a ser la de extracción de la comunidad. Se localiza. Se localiza en gran medida a partir de una poderosa propaganda. Una poderosa propaganda que combina dos factores. Combina dos factores. Uno real, otro si queremos quimérico o imaginario. Pero se ponen en el mismo plano. Cuando se va a hablar de la conspiración judeo-bolchevique, cuando se va a hablar de la amenaza comunista al tiempo que se habla de la amenaza judía, se están poniendo en el mismo plano ante la preocupación de los alemanes. Señores, ahí hay una potencia extranjera, una amenaza real, una amenaza que ustedes han sentido. Recuerden a los espartaquistas, recuerden las revoluciones de final de la Primera Guerra Mundial. Y en el mismo plano se está colocando una amenaza imaginaria, una amenaza quimérica y ficticia. La comunidad judía. Pero están en el mismo plano y la propaganda jugará un papel decisivo para colocarlas mentalmente en el mismo plano. En segundo lugar, hay que identificar quiénes son. Y ahí jugará un papel decisivo la ley de 7 de abril del 33 de restauración de la función pública. La ley que establece que para ser funcionario, para trabajar para el Estado, había que ser ario. Es decir, había que tener cuatro abuelos arios. Es decir, en la práctica había que tener cuatro abuelos bautizados. Había que tener cuatro abuelos cristianos. Había que no tener ningún abuelo que hubiera practicado la religión judía. En ese momento se pone en marcha un proceso costosísimo de identificación. Siempre he dicho que sin mala intención, pero es que yo quiero ser funcionario. Sin mala intención, pero es que yo quiero entrar en la universidad. Sin mala intención, pero es que yo quiero formar parte del ejército. Entonces, yo tengo que demostrar que mis cuatro abuelos eran de los buenos, que yo no tenía ningún abuelo extranjero. Y la sociedad empieza lentamente a identificar a esos que no forman parte de nuestra comunidad. Ana Arendt, en uno de sus textos, insiste que esto tenía una fortísima capacidad de transformación psicológica, de afirmación, de yo formo parte de esta comunidad. Yo no soy extranjero, yo soy de los vuestros, yo soy de los buenos. Y eso es importante. Inmediatamente se observan algunas peculiaridades y la política, y estas peculiaridades son valiosas porque esta política es una política necesariamente relacionada con la capacidad de contención de la sociedad. Por ejemplo, Hindenburg se negó a que estas políticas se aplicaran a los excombatientes. Y Hitler cede, pospone ciertas medidas. Cuando hay capacidad de respuesta, ciertas medidas se olvidan, o ciertas medidas se posponen, o ciertas medidas se retrasan. Como cuando se suspenden las actitudes, las políticas de eutanasia ante las protestas. Cuando la sociedad reacciona, como yo, en gran medida, sé que mi política se vincula a la repercusión que tiene sobre esa sociedad, debo retroceder, debo contenerme, debo retrasar las decisiones. Entonces, se aplicó muy despacio entre el mundo militar. Se aplicó a una velocidad fulgurante en el mundo universitario. Ya saben ustedes que los universitarios somos así, más bien miserables, y cuantos menos profesores haya judíos, más plazas hay para nosotros. Y la universidad actuó con mezquindad y prescindió de la gente a gran velocidad. Y no es Heidegger el único que puede haber actuado con mezquindad. Con mezquindad actuaron muchos. Pero había que sacarles de la función pública. ¿A cuántos? Pues se calcula que aproximadamente un 0,5% de los funcionarios eran judíos. Cuidado con las imágenes de amenaza terrible. Era un porcentaje insignificante del funcionariado era judío. Pero quedan fuera. Leyes o decisiones tan absurdas o tan significativas o tan claras como expulsarles de las piscinas públicas. Claro, porque no son de los nuestros. Entonces, se va estableciendo ese, no es de los míos. Ese es un extranjero. Y aparecen las leyes de Nuremberg de septiembre del 33. Las leyes de Nuremberg establecen tres cuestiones básicas. La existencia en Alemania de dos razas. Una raza con plenos derechos y una raza huésped, una raza de extranjeros que viven con nosotros. Se establece la negación de la nacionalidad, de la ciudadanía, a una comunidad a la que se le había concedido 70 años antes. O sea, la emancipación de los judíos, la conversión de los judíos en ciudadanos de pleno derecho tenía 70 años y se les niega. Y se establece una prohibición sobre los matrimonios mixtos. Una prohibición contra los matrimonios de arios y judíos. También es curioso, para que veamos todo el peso de esta política, darnos cuenta cómo las medidas antijudías se aplican con una especial lentitud en los matrimonios mixtos. Aquellos que estaban casados con una alemana, o aquellos que estaban casados con un alemán, sufrieron las medidas discriminatorias a un ritmo mucho más lento, porque había que responder a la situación de la sociedad alemana. Ahí, por ejemplo, se explica el caso interesantísimo de Víctor Klemperer y su diario Quiero dar testimonio hasta el final. Él puede escribir todo eso durante años bajo el régimen nacional socialista porque está casado con una alemana. En otras circunstancias, él no habría tenido esas posibilidades. Las medidas se adaptan a las situaciones de la sociedad, a los modelos sociales. A partir de aquí, se inicia, ya hemos identificado quiénes son, ya les hemos, digamos, legalmente considerado extranjeros, se inicia una política de recuperación, de arianización, si queremos utilizar un palabra tan espantoso, de los negocios, de las empresas, de la economía alemana. Hay que impedir que el mundo empresarial esté en manos de los judíos. Y cuidado, aquí también es interesante darse cuenta que las empresas no estaban en manos de los judíos. Hay un dato curioso. En 1910, 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía alemana, que como les creo que hemos comentado, pues sería más o menos un medio millón de personas. La comunidad judía alemana estaba constituida por lo que llamaríamos hoy profesiones liberales. Abogados, periodistas, médicos y semejantes. Constituían un 1% de la población alemana y, por ejemplo, constituían el 15% de los abogados. O sea, era un grupo que había tenido un gran éxito en la inserción profesional. Pero estaban ahí. No eran los dueños de la banca, ni de las grandes industrias, ni de las grandes empresas. Ese modelo conspirativo y exagerado es exactamente eso, un modelo exagerado. Pero había que recuperar esos negocios. Y se establece qué implica que un negocio sea judío. Y se inician políticas, presiones para que la propiedad de los negocios pase a manos de Arios. Claro está, esas medidas son lentas, esas medidas son pausadas, esas medidas deben hacerse intentando no perjudicar o que no se percibiera perjuicio por parte de la sociedad alemana. Cuando el negocio era pequeño, cuando uno tenía, por poner un ejemplo, una panadería y su capacidad de resistir las presiones estatales era más bien nula, lo antes que puedes vendes tu panadería y lo antes que puedes, pues o te vas al extranjero o por lo menos envías a tus hijos con unos primos tuyos que viven en Nueva York. Claro, cuando tu negocio es más grande, tu capacidad de resistencia es mayor, tu creencia de que las fiebres antijudías pasarán es también más fuerte y aguantas. Cada día que aguantas, el negocio va perdiendo valor. Cada día que aguantas, el negocio lo vas a vender peor, o la casa o lo que sea. Cuanto más grande sea la empresa, la capacidad de resistencia será mayor, pero la pérdida económica también será mayor. La política no es una política inteligente, no es una política sensata, no es una política conveniente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los intereses de los alemanes. Sí, que alguno hace negocio porque compra una casa barata, que alguno hace negocio porque vale de acuerdo, pero desde el punto de vista de la economía alemana no es una buena idea. No es una buena idea prescindir de miles de médicos. Miles de médicos que han sido formados por la sociedad y el Estado y el mundo alemán. Ya no, ahora te dedicas a descargar camiones de patatas. Como que cuenta Clemperer, que era un catedrático de filología, termina descargando camiones de patatas. Yo no es por nada. Cabe suponer que un profesor universitario puede descargar camiones de patatas, pero no es rentable. O sea, no es rentable. Yo ya no tengo ni fuerzas para descargarlos, ni tiene sentido que después de tantos años estudiando lo que pueda aportar a la sociedad sea descargar camiones de patatas. La política no es económicamente sensata, aunque algunos puedan percibir el beneficio. Pero la política sobre todo hay que hacerla despacio, hay que hacerla lentamente. Y observamos un dato. En 1932 se calcula que había unos 50.000 pequeños negocios judíos, de todo tipo, unos 50.000. En 1938, antes de la noche de los cristales rotos, había unos 9.000. La inmensa mayoría de los judíos habían ido vendiendo sus negocios, habían ido desprendiéndose de sus negocios, habían incluso vendido sus casas. Y esto es importante porque muchos alemanes simplemente vieron eso, cómo has vendido tu casa. Y te has ido. ¿Y dónde te has ido? Te has ido a un voluntario, entre comillas, proceso de getificación. Has ido a vivir con unos primos. Has ido a vivir, pues bueno, más junto con los tuyos. Es lógico, las situaciones son más complicadas, los ingresos son menores, los problemas son mayores y tiendes a reunirte con aquellos de los que te fías. Si la sociedad judía era ya, antes de que Hitler llegase al poder, una sociedad esencialmente urbana, después de estas políticas se va haciendo más y más urbana. Fijémonos, por aquí lo tengo. En 1933, el 64,2% de los judíos vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. O sea, vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes. En 1939, el 82,3% de los judíos censados, censados al 17 de mayo del 39, el 82,3% de los 330.892 judíos censados, vivía en Berlín, vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes y el 50% de ellos vivían en Berlín y Viena. Esta política había generado un proceso de concentración, había generado algo que va a ser decisivo, habían dejado de ser nuestros vecinos. Antes de que la política se iniciase, pues yo tenía un vecino judío, yo tenía un tipo que era, yo qué sé, el que tenía una imprenta o el que tenía el negocio que fuese con el que yo me relacionaba. Yo le compraba o yo le vendía, yo le llevaba o le dejaba llevar lo que fuese. Después de la política, de una forma lenta, pausada y aparentemente no forzada o no demasiado forzada, se han ido. Han dejado de ser nuestros clientes o han dejado de ser aquellos pequeños negocios con los que tratamos, han dejado de ser nuestros vecinos. Primero les localizamos, después les extraemos de la comunidad y entonces ahora sí, ahora sí podemos desarrollar políticas más o menos violentas, políticas más o menos agresivas. El punto de partida, pero curiosamente, la última gran violencia que van a presenciar los judíos en Alemania o que van a presentar los alemanes con respecto a los judíos es la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos que parece que mueren en torno a un centenar de judíos y son destruidos una serie de negocios y acaba el proceso de arianización de la economía alemana. Pero hasta entonces ha sido un proceso lento, pausado, moderado, prudente, porque los alemanes necesitan no sufrirlo y porque Hitler tiene muy claro las consecuencias que pueden portarle unas políticas que perjudicaran a la población alemana. Y esto es importante porque los alemanes no presenciaron violencias excesivas contra los judíos. Y es importante porque la inmensa mayoría de la comunidad judía alemana se salvó. O porcentajes mucho más altos de los que puede haber en otros países se salvaron. Porque las políticas fueron lentas y uno pudo ir pensándolo. ¿Y si me voy a Estados Unidos? ¿Y si envío a mis hijos a Estados Unidos? ¿Y si me marcho? Eso pasa entonces. Eso no pasará en Polonia. Eso no pasará cuando se inicie la guerra. Cuando se inicie la guerra el proceso es radicalmente distinto. Es acelerado, es rápido, es brutal, porque ya no hay que preocuparse de si a la población civil lo pasa bien o lo pasa mal. Ya no hay que preocuparse por los negocios de la población civil, porque la población civil es polaca. La población civil es enemiga. La población civil no está dentro de nuestras preocupaciones. Entonces, la segunda parte es radicalmente distinta. Es un periodo acelerado y brutal de política. El caso polaco, recordemos que la guerra comienza el último día de agosto, si mi memoria no me falla, del año 39. Mi memoria me falla y me falla muchísimo, por cierto. La situación entonces cambia radicalmente. Cuando está la guerra se acelera un proceso de exterminio contando con un fondo bélico, contando con una colaboración multinacional. O sea, olvidémonos de que esto es obra de los alemanes. Eso es falso. Esto no habría podido suceder sin la colaboración de alemanes, polacos, ucranianos, húngaros, rumanos, franceses y tantas y tantas otras personas de todo el mundo europeo. La colaboración fue muy grande y aprovechando, por supuesto, los más o menos conscientes odios tradicionales. Los judíos recuerden que eran muy malos. Aquella anécdota que cuenta con la que comienza Ana Arendt en su libro los orígenes del totalitarismo es de lo más significativa. Ya saben ustedes que la culpa de todo la tienen los judíos y los ciclistas. Y cuando uno dice eso siempre hay alguien que pregunta ¿y por qué los ciclistas? Claro, los ciclistas no puede ser porque bueno, se dopan, pero solamente eso. Pero los judíos son muy malos. Es curioso, eso estaba en la conciencia de los europeos y de eso se aprovecha. Polonia fue un campo terrible de experimentación. Lo que sucede en Polonia no sucede en otros lugares por varias razones. Primero, porque la imagen que de los polacos tiene la cultura nacionalista alemana es brutalmente negativa. Segundo, porque los que toman Polonia en un alto porcentaje son personas vinculadas estrechamente a los ideales y a las estructuras del Partido Nacional Socialista. Tercero, porque los polacos son simplemente víctimas de nuestra expansión, necesarios sujetos pasivos de nuestra expansión y no tenemos con ellos obligaciones de ningún tipo. Pero además contamos con la otra parte de la moneda. En Polonia había un 10% de población judía. Se ha planteado también que estuvieron mucho más dispuestos a colaborar con las políticas antijudías de los nazis en los países del este frente a los países del oeste. Polonia que Francia. Era lógico. En Francia los judíos se contaban con los dedos de una mano y estaban muy asimilados. En Polonia los judíos eran muchos más y estaban menos asimilados. Un 10% de población judía, 3 millones de judíos sobre una población de 30 millones, era un porcentaje muy alto. Y eso estuvo detrás. Es terrible el documental Shoah, ese documental interminable sobre el holocausto, porque queda un posillo, un posillo claro de antisemitismo en la sociedad polaca de la posguerra. No la de la preguerra, sino la de la posguerra. Se sigue pensando, uff, algo habrían hecho. Y eso no deja de ser terrible. Entonces con todo eso se cuenta. En 1941 Hitler invade la Unión Soviética y en la invasión de la Unión Soviética van a ponerse en marcha los procesos de eliminación a tiros de combatientes soviéticos, enemigos políticos, partisanos y judíos. Eliminación a tiros por parte de los Einsatzgruppen, donde es interesante insistir siempre que estaban personas profesionalmente muy cualificados. Se ha calculado que el porcentaje de doctores entre los jefes de estas unidades de limpieza era altísimo. 16 de los 69 jefes de estas unidades eran doctores universitarios. Es decir, que no hay que pensar que la violencia la desarrolla, no sé, el desecho social, los pobres, los marginados, no, de eso nada. Hay sectores importantísimas de las élites sociales y políticas que participan directamente en estas políticas. ¿Por qué estaban ahí? Porque eran algo más mayores que los combatientes que estaban en primera fila, pero estaban ahí y estaban desarrollando estas políticas. Las políticas iniciales plantean unos objetivos excesivamente pretenciosos. Se plantea en el fondo el desplazamiento fuera de la frontera de Reich de todo el mundo judío, más allá de las fronteras de Reich. Una zona que tenía que ser en diez años exclusivamente alemana, una segunda zona poblada por pueblos subordinados y en una tercera zona más exterior quedarían los judíos. No se está planteando exterminarlos, siempre se está planteando expulsarlos a tal lugar que de una forma u otra un tipo de genocidio se estaba desarrollando. Pero eso se vinculaba al éxito militar. Eso se vinculaba a que la guerra tenía que alcanzar unos objetivos, a que tenía que terminarse, tenía que concluirse con éxito y podríamos ocupar esas tierras con población alemana, germanizar esas tierras. Pero los efectos de la guerra no fueron los esperados. Los resultados del combate no fueron los esperados. Contra las esperanzas iniciales, Stalin detiene a los alemanes, la guerra se paraliza y la política no se puede aplicar. Contra los objetivos iniciales, mientras las fronteras exteriores están contenidas por el ejército soviético, las políticas de expulsión de judíos se han puesto en marcha y los judíos empiezan a amontonarse peligrosamente en las zonas ocupadas por el ejército alemán en Polonia. Y se plantea un terrible problema, ¿qué hacemos con ellos? Aquí, muy probablemente, a finales del año 41 es cuando se decide la solución final. No hay, y algunos amantes, algunos enamorados del documento han insistido en ello, no hay ninguna orden explícita de Hitler para la aplicación de la solución final. Hitler no lo ordena, se hace contra él o sin él, etcétera, etcétera. Eso no se puede plantear. Hitler ha dejado claro los objetivos que hay que alcanzar. Y los objetivos los conocemos. Y nosotros los subordinados sabemos que los objetivos se conocen y sabemos que no hay ningún límite para alcanzar esos objetivos. Nadie nos va a plantear eso no se puede hacer, siempre que alcances el objetivo. Nosotros los subordinados sabemos que entre nosotros se vive una situación de violencia, de desconfianza, de lucha por el triunfo del más fuerte, que nos fuerza a realizar lo que se nos pide a cualquier precio. Cuando los judíos empiezan a aparecer y presionar en exceso sobre la población, sobre los territorios ocupados, cuando el lento proceso de acabar con ellos por medio del baleamiento, se observa que no funciona, que no funciona, que tiene unos altísimos costes, que es muy lento y que genera problemas graves de depresión, de alcoholismo. Claro, los soldados disparan, pero disparan y matan gente. Y por mucho que tú le pretendas decir al soldado, no, es que esto es necesario, esto es importante, esto es por el bien de Alemania, esto es por el futuro de tus hijos, o estos son tus enemigos, la sangre del tipo al que le has volado la cabeza te salpica. Eso es así, es así de terrible. Puede ser tu enemigo, pero tú no puedes dejar de ver que la sangre te salpica. La situación se cura en gran medida con un consumo excesivo de alcohol y entonces se plantean, hay que buscar otras soluciones y de forma casi natural surgen las otras soluciones. ¿Y si los gaseamos? ¿Y si los metemos en un camión y llenamos de gas el camión? Y van surgiendo de forma natural en los procesos de radicalización de ese régimen, medidas cada vez, la palabra no es mía, más humanas para eliminar a esta población sobrante. Más humanas. Recuerden el texto de Rudolf Hoss, insistiendo en la humanidad del proceso, insistiendo en la forma en la que se desarrolla, insistiendo en todo este tipo de cuestiones. Entonces, no está planificado, no vamos a construir una cámara de gas el primer día. La cámara de gas surge en un proceso de radical descomposición violenta de ese régimen. Es decir, no es necesario impulsar conscientemente, claramente, no es necesario proyectar una política para que esto se realice. Basta con objetivos y basta con la voluntad de los subordinados de alcanzar a cualquier precio esos objetivos, porque las barreras morales, como les decía al principio, han caído, se han derrubado, no tienen ningún valor. Luego, cuando las cosas empiecen a complicarse, vendrán otras actuaciones, políticas de limpieza, de destrucción documental o de persecución de los judíos que hayan quedado en Rumanía o en el mundo italiano. Me interesa señalar dos cosas más en esta charla de hoy. Hay que beber, porque si no, esto no hay quien lo dijera. Necesito caracterizar esto. Necesito caracterizar realmente qué podemos decir de este proceso. No tanto detenernos en la cruel violencia de los procedimientos. Por un momento pensé que era yo y me asustaba. No sería la primera vez que me pasa. No digo no es tanto pararnos a pensar en cómo se hace, cómo funciona, no sé, las cámaras de gas o Auschwitz o los trenes, sino ver qué hay detrás de todo esto y cuáles son los efectos de todo esto. Hay una cuestión primera que es importante tener muy claro. Se podrían encontrar razones más o menos justas o injustas, más o menos comprensibles o incomprensibles para la persecución de los judíos. Eso es así, eso es así de terrible. Hannah Arendt dice en cierta ocasión que ¿por qué no van a ser odiados los pueblos? Entra dentro de la lógica que un pueblo sea odiado. Puede ser terrible, puede ser injusto, puede ser mil cosas, pero eso es perfectamente comprensible. Lo que sucede es que eso no es capaz de explicar la solución final. La solución final en sí es absurda, en sí es contraproducente, en sí es perjudicial para el mundo alemán, en sí obliga a destinar a esta extraña política medios y esfuerzos y hombres que se podrían haber destinado al combate. Obligan a destinar esfuerzos y hombres que están imposibilitando hasta plantearse una posible resolución pacífica del conflicto. Están caminando hacia una radicalización tal que están cerrando cualquier salida que no sea la destrucción absoluta del régimen nacional socialista. Decía otra vez Hannah Arendt citando a su marido, a mi marido que era un especialista en historia militar, me decía que esto no podía pasar porque era absurdo. Claro, era absurdo, no entraba dentro de la lógica de la guerra. Entonces, puede uno explicar que se odia a los judíos como puede uno explicar que se odia a cualquier pueblo, ¿por qué no? Es muy fácil y ustedes lo saben. ¿Quién no odia a unos emigrantes porque sean emigrantes? ¿Por qué no? Uno puede explicar los odios más o menos irracionales de la gente. Lo que no es fácil explicar es el desarrollo de una política como esta, de eliminación sistemática contra nosotros mismos de un enemigo. Hay una segunda cuestión gravísima en este proceso, espeluznante. El muerto no tiene mérito porque no tiene culpa. Claro, mueres por algo que no has decidido tú. Se ha eliminado cualquier posibilidad de analizar esto en tono, con categorías de martirio. Claro, porque si yo lucho por una causa, ya sea por una fe religiosa, por una causa política o por cualquier otra cosa, y caigo por esa causa, yo he decidido ese camino. Yo decidí morir por mi fe, o yo decidí morir por la revolución, o yo decidí morir por lo que fuera. Pero aquí no tienes mérito alguno, no tienes culpa ninguna. Es algo que te viene dado, qué mala suerte. Por lo que decidió hacer tu abuelo, tú vas a morir. Y es terrible, porque no hay culpa de ningún tipo y no hay mérito de ningún tipo. Hay una cuestión más, que es toda esa reflexión de la legalidad de la actuación nazi. Y eso también es espeluznante. El régimen nacional socialista no está violando la ley. Puede estar violando otras cosas. Puede estar violando la moralidad, puede estar violando la ética, puede estar... Bueno, pero son sus leyes. Son sus leyes. Y cuando los funcionarios del régimen dicen que estamos cumpliendo la ley, es que estamos cumpliendo la ley. Cuando Anna Arendt escribe en su famoso texto de Eichmann en Jerusalén, sobre el comportamiento de los funcionarios, está diciendo algo terriblemente cierto. Entonces, es bajo el imperio legal de un Estado criminal, bajo el que se desarrolla esto. Y yo cumplo la ley. ¿Tengo yo obligación de cumplir la ley? ¿Puedo yo dejar de cumplir la ley? ¿Puedo yo como funcionario, como ciudadano, saltarme la ley? Es un problema gravísimo que está ahí implicado. Hay algo más. ¿Es posible que una política como esta solamente la desarrolle un Estado? Eso nos llevaría a todo el problema en torno a la condición del Estado nacional socialista. ¿Un Estado totalitario lo era? No era el Estado de Stalin, como hemos comentado diciendo. No era un Estado burocrático, organizado, sino es más bien un Estado caótico y desordenado. Y actúa caótica y desordenadamente con consecuencias terribles y espeluznantes. Pero es una política que no puede realizarse sin la inmersión en el proceso de todo el aparato burocrático. De todo el aparato burocrático. Hay infinidad de funcionarios de todos los tipos que actúan para que esto funcione. Desde el ejemplo más fácil, el conductor de un tren. Aquel que conduce un tren. Hasta el que administra las distintas decisiones como funcionario sentado en una mesa con un sello y un montón de papeles. Nunca he llegado a comprobarlo, pero recuerdo haber leído, y casi aseguraría dónde, pero por no tentar a la suerte, prefiero omitirlo, recuerdo haber leído cómo se procedió a solicitar los pagos debidos a los muertos del gueto de Varsovia. El sistema eléctrico, el sistema energético, cobraba. Usted vive aquí y tiene que pagar la luz que está gastando. Cuando el sistema deja de funcionar, hay un procedimiento que usted se ha ido sin pagar. No deja de ser curioso y disparatado, pero es que el sistema está funcionando desde una actuación claramente burocrática. Hay una gente que está actuando ahí, que está haciendo su trabajo. Terrible, pero su trabajo. Luego, es evidente que no faltaron resistencias. No cabe ignorar que la gente se dio cuenta de que esto era terrible, de que esto generaba conmociones de muy diverso tipo, y había que reaccionar, había que responder, había que buscar paliativos a las reacciones de la gente. Y es curioso, se procederá con suma rapidez, se procederá invocando la disciplina del soldado, y no solo del soldado, se procederá hablando de la humanidad de nuestros comportamientos. Vuelvo a citar el caso de Hoss, el comandante de Auschwitz, cuando habla de cómo funcionaba. Era humano. Nos librábamos de todas las violencias, de todas las tensiones, de tener que liarnos a tiros, de los comportamientos histéricos, de los miedos absurdos. Todo se hacía con tranquilidad, todo se hacía con rapidez, todo se hacía con humanidad, todo se hacía buscando evitar el sufrimiento innecesario de los soldados y de sus víctimas. Es un procedimiento humano. Era necesario sofocar rumores, era necesario camuflar, y se camuflaron con montones de expresiones, operaciones especiales. Claro, operaciones especiales no suena a los geos, liberando bancos con rehenes. Operaciones especiales eran políticas de exterminio. Se hablaba de la inferioridad de la víctima, y se insistía en la inferioridad de la víctima. Claro, eso libera de muchas responsabilidades. Se insistía en el carácter defensivo. Estamos defendiendo a Alemania. Se insistía en el terrible sacrificio. Sé que lo que tú estás haciendo es terrible, pero es por el bien de tus hijos, es por el bien de tus descendientes, es por el bien del futuro de Alemania. Hay que hacerlo. Se insistía en algo fundamental, y ahí es donde actúa todo el extraño procedimiento burocrático. Yo no soy culpable. Yo soy una pieza sustituible. Yo conduzco un tren, o yo bajo una palanca. Otro podría conducir el tren, otro podría bajar la palanca. Si yo dejo de conducir un tren, no pasa nada, porque alguien conducirá el tren. La decisión no la he tomado yo, la ha tomado alguien por encima. Yo soy una pieza absolutamente prescindible. Entonces, eso hace que sea mucho más llevadero todo el proceso. Y, sabiendo que hoy somos mucho más breves que otros días, porque no es cuestión de rodearse en lo morboso, me queda una última gran cuestión que plantear. Se multiplicaron, se multiplicaron los silencios. Se multiplicaron, podríamos decir, que tanta gente se involucró, como tantos silencios se manifestaron. No habló de eso prácticamente nadie. No hablaron de eso grupos judíos de distintos pelajes. No hablaron de esos gobiernos de muy distintas posiciones, neutrales o no neutrales. No hablaron de eso, lo que hoy llamaríamos organizaciones no gubernamentales. Y, por supuesto, no podríamos ignorarlo, porque estaría muy feo en una universidad como esta. No dijo nada a su santidad el Papa Pio XII. Los silencios se extendieron por unas razones o por otras. Miraron hacia otro lado mientras todo esto estaba sucediendo. Pero, claro, con independencia de que prometo que en la última sesión de nuestro ciclo, cuando hablemos de culpas, entre comillas, de juicios y de responsabilidades, volveremos sobre todo esto con más cuidado, hay que darse cuenta de algo fundamental. Algo fundamental que es lo que recordaba cuando les decía, por eso hablaba al principio de tantos muertos, tantos millones de muertos, tantos muertos al día, tantas víctimas que caen por los bombardeos en los últimos años de la guerra, todo eso tiene una importancia capital. Recuerden ustedes el caso de la entrada del diario de Kafka cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. A mí es una entrada, me resulta maravillosa. Siempre he dicho que los diarios son muy peligrosos y que son manifestaciones de inmadurez psicológica. Pero bueno, a los historiadores nos encantan los diarios porque están llenos de información. Y Kafka escribe un diario. Y Kafka el día que estalla la Primera Guerra Mundial escribe en su diario Alemania declara la guerra a Rusia. Esta tarde tengo clase de natación. Claro, uno se para a pensar y le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que coloques en el mismo plano una declaración de guerra al comienzo de la Primera Guerra Mundial y tu clase de natación? No, no lo está poniendo en el mismo plano. Le parece más importante su clase de natación. Pero es que es mucho más importante para él su clase de natación. Porque él está viviendo el estallido de una guerra que nosotros a toro pasado sabemos que fue. Pero él, Alemania, declara la guerra a Rusia. ¿Alguno de ustedes se echó a llorar cuando comenzó la guerra en Siria? ¿O tenían clase de pádel por la tarde? Claro, es que es normal. O sea, Kafka no está comportándose de ninguna forma mezquina. En aquel día, para él es mucho más importante su clase de natación que el comienzo de la guerra mundial. Porque para él no es el comienzo de la guerra mundial. Entonces, esto es importante porque toda esta historia tiene lugar los silencios y las complicidades en una generación que lo está viviendo. Solo nosotros hemos sido educados en esto. Quizás la mía sea la primera generación que ha crecido en esto. La generación que... Bueno, años 80, años 70, son aquellos que hemos visto películas, hemos visto documentales, hemos leído testimonios y recuerdos y reflexiones y memorias. Esa es la generación de la Shoah. La generación de la guerra es una generación que está viendo cómo le caen las bombas. Que está... Sí, puede oír lo que pasa a miles de kilómetros, pero lo que ella está viviendo es otra cosa. Está viviendo la realidad del muerto día a día. Pues no pensar que vamos a ponernos a reflexionar sobre esto no deja de ser un poco exagerado. Y la siguiente, la generación de la posguerra, es la generación de la reconstrucción. Es la generación que está pensando en salir del hoyo. Estás pensando en salir de su situación de desesperación y de pobreza, incluso a veces de hambre, y no está por cerrar página, por olvidar, por perdonar o por mirar hacia otro lado. Y es lógico que estén ahí. Habrá que esperar a las finales de los 60, habrá que esperar a la terrible crisis generacional que implica el final de los 60. Habrá que esperar a que los hijos les digan a los padres, ¡eh! ¿qué hiciste? Para recuperar todo esto y pensar todo esto. Era lógico que durante la guerra y en la inmediata posguerra esto se olvidase. Y lo olvidó mucha gente. Pero no por maldad, sino porque era casi inevitable olvidarlo. ¿De acuerdo? todo eso lo dejaremos para otra ocasión. Y ahora me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!